¡Suscríbete al canal! 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 suficiente alexis perfecto perfecto alexis ubica si sube la enviada wifi vale un wiki lo suyo sería vivo pero va a tener la habitación así que no voy a poder cargarme lo por esa parte pero podríamos sacar nada me la voy a jugar con arachan me la juego con arachan a ver el axon saca de abajo a ver confusión el problema es que soy yada también me va a hacer muchísimo daño bomba lodo que nos va a hacer daño nos va a hacer mucho daño va jajaja vale venga no pasa nada otro confusión y fuera wifi indebilitado vale wifi indebilitado genial vamos 37 y vencido hostitú eso sí sé qué significa esos de la república visca la tierra vale a ver vamos por aquí no sé si es por arriba o por abajo no puedo capturar aquí ya capturado sigue siendo ruta catalana y además habíamos atrapado esto un buen play bastante bien vale alexis no pasa nada alexis vamos a huir y es que vamos sin problemas no sé si es por arriba o por abajo vale va a ser por abajo porque arriba y como no pues por aquí también hay cosas a esto será donde hacen las conferencias a ver es que no sé bien por dónde voy a ver voy por abajo por parecerse que es por arriba porque hay como que avanza más así que voy a ver qué hay abajo primero ahí está un persián vale podría cargármelo y subirte niveles excepto que tenga sorpresa claro está voy a darlo no a ver me dejas huir vale que sea no me deja huir y me va a hacer un ataque huir que no me deja huir tienes algo para que no pueda huir ya está digo qué pasa de que no me deja huir vale es que aunque me pongan los rebelentes están a más nivel que yo madre mía a ver vale por ahí he venido por aquí que hay a ver vale uff objeto hiperpoción vale 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 a ver entonces me he equivocado es por la zona de aquí abajo uuuhu espérate 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 entonces la zona de arriba que tiene que tiene esa zona de arriba entonces porque yo creí que era por ahí al tener esto pero no aquí hay algo seguro uuuh sube para arriba jiji vale 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 no se ha dado la vuelta normalmente se dan la vuelta para mirarnos pero bueno oye voy muy bajo de nivel eso se hagan nivel 38 todos ya eh 38 39 yo voy muy 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 bajo de nivel vamos a darlo y escapamos sin problemas a ver no pues no lucha ah es a mi jugador del barcelona el césped se está demasiado alto así no a quien entere vale esto pasó si pasó hace tiempo que los jugadores del barça cuando iban a otros estadios si le salía mal el partido decían que es que el césped estaba muy mal el césped estaba muy mal el único césped bueno era el del candom eh llevo toda la mañana intentando cortarlo con mis manos pero es misión imposible dicen que hay un pokémon que puede convertirse en un corto césped seguro que me vendría bien vale me imagino creo que trae entonces aquí un roto yo creo que si voy a ver que trae aquí un roto de seguro vale por aquí no es es por abajo tal y como estábamos sospechando antes vámonos no quiero que me salga un pokémon y es que no me puedo poner los repelentes vale nivel 36 a ver 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 a No nos veíamos desde aquel asunto del equipo talante en Granada. Las cosas han mejorado bastante desde entonces el equipo talante se fue a tomar por culo poco después de aquello. Dicen que un bintundi se infiltró en su base secreta de Sevilla y derrotó a sus líderes tonterías. Sin embargo, ahora tenemos que encargarnos de otro equipo villano local que tienen en jaque a esta ciudad. Vayamos a un lugar más apartado que estos catalufos no nos han de fiar. A ver, ¿dónde se ha metido este? Vale, voy a luchar con la tía esta que se ha quedado aquí. A ver, me ha quedado una y a ver si luego voy a tener que pasar en la lía. Vale, es hora de luchar entre aquel fascista. No sé qué dice. En serio, no sé catalán. Vale. Uy, tiene cuatro, ¿eh? Mudbride. Vale, perfecto. Vamos a hacer cambio de Pokémon. ¿Hacemos cambio de Pokémon? Cambiamos. Aquí está el Pokémon. Y aquí un montonero, montonero es el mejor para él. Está a nivel 40, ¿eh? Yo a nivel 35. 35-37 como mucho. Vale, ahí está. Falla el ataque. Genial. Le metemos surf. Que le va a hacer muchísimo daño ese Mudbride, aunque sea a nivel 40. Se lo carga. No, se ha quedado con un PS. Maldita sea tierra, usted. Vale, contador. Falla. Ah, fallaste este. No sé si se cura. Voy a hacer surf otra vez. No, no se cura. Así que Mudbride debilitado. Coño, el Mudbride está debilitado. Vale, vale, vale. Mudbride. Vale, quieres cambiar. No, no. Seguimos. Seguimos. Le metemos surf de nuevo. No sé si tiene robust, ¿eh? Aunque vamos. Este ya está más. Tiene más defensa. Ahí está. Tiene más defensa. Pisotón. Pero Montonero lo aguanta. Ahí está. Aguantamos ese pisotón. Le volvemos a hacer surf. Y post-like debilitado. Más gente. Vamos con más gentes. No fastidies. ¿Solo tiene estos o cómo va? ¿Solo tiene estos? Vale, si lo cierro a usted, me lo cargo de un golpe. Si lo cierro a usted, me lo cargo de un golpe. Tiene robustez. Tiene robustez. Vale, contador. Y lo falla. Genial. Está fallado contador siempre. Le metemos surf y bootbride debilitado. Vale, tenía cuatro. Así que le queda otro. Le queda uno más. Vale, Montonero está nivel 38. Bootbride. Vale, lo quiero cambiar. Le metemos surf. Tiene robustez. Así que se queda con un PS. Ahí está. Con un solo PS. Y me lo hace el contador. Y lo falla. Han fallado todos los contadores. Surf. Ya está. Bootbride debilitado. Vale, vale. No era difícil. No tenía que haberme saltado el combate este. Porque no era nada difícil. Vale, ya está. Perdóname la vida. Vale, ahora dice perdóname la vida. Algo más. Bien está el macete. Allá. Donde haya cabras. Vale, a ver. Bueno, venga. Barcelona. ¿Dónde está? Vale, el torrente está aquí. A ver qué me dice. Primero de todo. Bueno, figura. Voy a ponerte un poco al tanto de la situación. La ciudad de Barcelona atraviesa un periodo jodido de cojones. Una organización llamada Equip Imparapla. Ha dividido a la sociedad. ¿A qué se dedican? Ve al grano. ¿A qué se dedican? Preténdense parar a Barcelona de Iberia acabando una gran zanja. Y parece que les va bien la cosa. También han manipulado a la mitad de la población de esta ciudad para que odien a Iberia y a todo lo relacionado con ella. Así que si alguno se pone borde contigo tendrás que contener la tentación de darles dos tortazos. No arreglaríamos nada. El Equip Imparapla se ha hecho con un equipo de la leche. Mis fuentes me dicen que lo tienen encerrado en un almacén secreto. Pero para poder llegar a este Pokémon lo mejor sería interrogar a tres reclutas que patrullan la ciudad en busca de disidentes. El primero se encuentra en el Parc del... ¿Parwe? El segundo en la Plaza de España. Vale, no hay ñ en esencia. O sea, se puede poner la ñ pero le da muchísimos problemas. Así que por eso ha puesto la ñ. Y el tercero lo han visto por el puerto de la ciudad. Encuéntralos y sácales información a hostias y hace falta. Yo me ayudaré por aquí, cubriéndote las espaldas. Vale, ¿dónde está el centro Pokémon? Vale, quiero el centro Pokémon para curarme. Y aquí está, aquí está. Vale, venga, vamos a entrar. Registramos el centro Pokémon por si tenemos que hacer vuelo. Vamos, curamos a los Pokémon. ¿Eh? ¿Qué quieres? Dice, curame a mis Pokémon, por favor. ¿Qué dices? No te entiendo. ¡Ah, no fastidies! Vale, también pasa. En Barcelona. Vale, no suele pasar mucho pero sí. Yo he estado dos veces y la primera vez, si me metí en un zorra cesto de pueblo, es que le hablas en castellano y te dice que no te entiende. Te lo dicen en catalán. Que le hablas en catalán. Y si no sabes catalán, ¿qué haces? Vale, a ver. Entonces vamos a tener que decírselo en catalán. Vale, curame a mis Pokémon. Por favor. Ahí está, de acuerdo. Aquí tiene. O sea, si se lo dices en castellano, dote. Bueno, en español. El español castellano es el nuestro. El catalán sigue siendo español. Es un dialecto. Misión completa. Toma. Vale, ya está. Están todos en... A ver. No, no. No están todos. A ver, ¿hace a quién no he evaluado? No he evaluado de Jumping. Ya veo, ya veo. Es potencial de este Pokémon. Es mediocre. Es speed de resolución y es viral. Adicionalmente, yo diría que su mejor potencial está en su ataque. Es decente en ese aspecto. Esa es pre-evaluación. Y a ver, Alexis. Sí. A ver. Quiero que... Aquí, Alexis. Ya veo, ya veo. Pues es muy bueno. Esa es mi resolución. Y es viral. Adicionalmente, yo diría que su mejor potencial está en su PS. Es muy bien. No he en ese aspecto. Esa es pre-evaluación. Vale, tengo uno pedido que me ayudó a la arma. Nada. Como tono de fail, me destrupero a los Pokémon. Eso romaría que la sanidad Pokémon dejará de ser gratuita. Que van a empezar a cobrarnos un impuesto del 3%. El equipo imparable ha empezado a sancionar a los funcionarios que no atiendan en cada LAN. Vale, vamos a ver. Ah, va. No vamos a entrar en esa polémica. No vamos a entrar en esa polémica. A ver, cuéntame cosas. ¿Habéis visto? ¿Habéis venido a hacer turismo en Barcelona? Hay muchas cosas por ver. Háblame del turismo. Háblame del gimnasio. Háblame de la política del turismo. Cerca de aquí tenéis edificios emblemáticos como la Sagrada Familia o el Park Club. Si os acercáis a la playa poco antes, encontraréis la Casa Balto y la Plaza España. Desgraciadamente, el turismo se está resistiendo debido a la inestabilidad política. A ver, mágente. Háblame del gimnasio. Antonio Gaudí es nuestro líder de... Es Gaudí, digo. De gimnasio. Se especializa en el tipo dragón. Además, es el arquitecto de muchos de los edificios de la ciudad. Eso sí, no le hables de tranvías que se ponen nervioso. Y de traumas del pasado. Y me falta la política. Tened cuidado con el equipo imparapla. No tolerarán ideas diferentes a las suyas. El líder del equipo, Puigdemont, está en el exilio. El comandante más ha ocupado su lugar hasta que regrese. Madre mía, qué pasada. Como en la vida real. A ver, vámonos por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Hola? Aquí está Ciudad Catalana, avistado para ser más que... Será un país orgulloso que partirá Iberia en dos. Vale. Se van a separar. Se quieren separar. No puedes visitar Barcelona y no comerte una buen calcotat, jovenet. Ah, que eres Iberia. Entonces puedes comerte una buena polla. Vale, calcotat. Eso creo que era como... Unas cebolletas así pasadas por el fuego y demás. Creo que era eso. No estoy seguro. A ver, espérate. ¿Qué pone aquí? Metro subterráneo de Barcelona. Últimamente se escuchan ruidos raros procedentes del subterráneo. ¿Será algún tranvía nuevo? A ver, por ahí, por aquí. A ver, casa. A ver... Papelera. Y... Nada. No está Lidia de Gindache. Es duro de pelar. Quizás necesites esto. Vaya cibra, ¿vale? No más. Dicen que el Pokémon Insidia de Gaudí es Quashir Form Iberia. El doblaje catalán de bola de drag debería ser patrimonio de la humanidad. Piccolo. ¿Qué mierda es eso? Corpeti Gamarus. Vale, eso es bola de dragón. La verdad es que es bola de dragón. Vamos a ver... Por aquí. El equipo parable ha jurado despedir a los funcionarios que no participen en la excavación de la zanja. Estamos muy presionados ahora mismo. Esto no va a acabar bien. Lleva años entrenando para participar en la Liga Pokémon de Iberia. Pero si al final nos independizamos, ¿qué pasará? ¿Que hará alguna Liga Pokémon catalana? Pero si somos 4.000... ¿Dónde es...? Vale, esto también se habló de... En relación al fútbol. Si se independiza, ¿qué se hace? ¿Liga propia de catalanes? ¿Y cómo lo hacen si no tienen equipos suficientes? Sí, metiendo equipos de... Eh, aquí hay algo. ¡Oh, caramelo raro! Digo, aquí hay algo. No puedo pasar. Ahora ya se puede pasar. Porque no tienen equipos suficientes para formar la... Uy, ¿esto qué es? Hola. La alcaldesa de Barcelona ha haberme dado licencia para vender. ¿Qué navarra? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar las Ramblas llenas de manteros? ¡Cómprame algo, amigo! Vale. No, no, no quiero hablar. Ya está viendo. A ver, por aquí, por aquí. No podemos pisarla. Vale, esto. ¿Me salgo de la ciudad? ¡Ah, no! Hay más parte de la ciudad aquí. Bueno, voy a mirar esta primero. Miramos esta otra parte primero. A ver... A ver. Hola, 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 hola. ¿Tienes Tiberia? ¿Ahí no tenéis un gimnasio de tipo volador con carrero blanco? ¡Adiós! ¡Adiós! A ver... Por aquí. ¿Aquí está el gimnasio? A ver, ¿aquí no he entrado o he entrado? No, no, por aquí no. En esa casa no he entrado. Aquí tampoco. Barcelona, Esiberia. Es Iberia. No someteréis a Tabernina. ¡Fist de Buda! A ver, puedo entrar aquí. ¡Papelera! No creo que haya ni nada en las papeleras de Barcelona. Tivemos que venirnos desde Sevilla para encontrar trabajo. Hace unos 40 años. ¿Qué? Nosotros somos charlegos. Aquí se come salmorejo. Vale, la mayoría... O sea, hay muchísimos inmigrantes que eran andaluces, extremeños y demás. En Barcelona. Sí, es que tampoco entiendo muy bien eso. A ver, hola. Salid por Takatum. Por aquí... ¡Nicola Kao Ninescuí! El cacaolat. Sí que es un buen desayuno. ¿En esta entrada o no? No creo que aquí no. En aquí no entrado. ¡Vacía! ¡Liberad a los presos políticos! Esta revolta estimada por todos nuestros habitantes. Cuatro barces en... Y es convertirse en catalán. No sé qué he dicho. En serio. No sé catalán. Hay algunas cosas que se sobreentienden, pero otras que no, eh. A ver... Por aquí... Por aquí nada... ¡Hola! Nineses de la casa. Aquí botas a las horas a un fangalito. A ver... No sé. ¡Uf! Me estoy perdiendo algunas cosas de seguro. A ver, ¿quién Nacio? Que este tipo de dragón. Jodío, que allí el artista de la arquitectura. Contigo sí he hablado. Me daos por aquí. Contigo he hablado. Es un hombre prudente. Prefierre mantenerse alejado de todo el follón político y dedicarse a sus edificios. Vale, sigo por aquí. No sé qué es esto. A ver... ¡Hola! Dicen que Godí diseñó las estatuas del Parqueoel inspirándose los quashers locales. Pero si no lo sabías, los quashers de Barcelona son diferentes. Tienen unos colores curiosos. Muchos dicen que es por la contaminación. ¡Habla, Durías! Vale, estoy aquí. Aquí es donde está el tío este. Nada, como sentarse en un banco y comer un buen puet. Tiene que estar aquí uno de los que estoy buscando. No hay nada que ir a los follón. Vale, vamos a sacarlo. Oye, está guapísimo eso, eh. Vale, por ahí no puedo ir. A ver, quito por aquí. Vale, a ver que se ve la escalera. Vamos. Esto está guapo, eh. Me encantan esas esculturas. Ah, este tío es el que tengo que luchar. ¿Por qué no te vas a casa de Cataluña? Deja de hablar en polaco. Sobapnoches. ¿Viste? Si pon yo en monseñor. Eh, no sé. Vale. Si le digo el otro, nada. Así que tengo que decirle que deja de hablar en polaco. ¿Cómo osas hablarme así, bestia? Luchemos. Vale. Este es uno de los... Son tres. Aquí estaba uno. El otro en la playa y otro en la plaza de España. A ver. Es Rumi. Vale. Todos sabemos lo que va a hacernos es Rumi. Nos va a dormir. Es Rumi. Nos va a dormir. Vale. Vamos a hacer cambio. Eh... No, esto no está. Barbie. Vamos con Barbie. Venga, Barbie. Tú puedes. Abatidoras. Que ha cambiado a Inshot, tío. Vamos a luchar y... Vale. Puño fuego, puño fuego. Vamos con puño fuego. Vamos... Barbie. Golpe. Ahí está. Vale. Es Rumi debilitado. Vale. A ver si es nivel 36. Y... Nivel 37. Barbie lanza llamas. Pero es que... Uf. Es que es por especial. Y yo voy por físico. Vale. Voy a quitarle el golpe roca ahora mismo. Nos quedamos con el lanza llamas. Porque el golpe roca es una MT y la tengo. Se la puedo enseñar cuando quiera. Eh... Vale. Mata a dos Rumi. Quiere lo que no. A ver. Vamos a ver. Vamos a probar el lanza llamas. Es 90. Lo que pasa es que tengo poco ataque especial. Vamos. Pero el lanza llamas. Uf. Vale. Voy a mirarme ahora. Eh... Un Brilum. Quieres cambiar. No. Vale. Vuelvo a hacer un lanza llamas. Voy a mirar cuánto ataque especial tiene Marvy. Yo no sé qué ataque especial tiene. Pero se está cargando a Brilum. Madre mía. A lo mejor he cambiado cuando he evolucionado. Vale. Vencemos al integrante del equipo de Marapla. Está bien. Tú ganas. No me hagas daño. Tenemos al Pokémon encerrado en el subterráneo de la ciudad. Dentro de un almacén. Esta es una de las tres llaves que permiten abrir el acceso. Vale. Llave secreta. La primera. Por favor, no le digas a nadie a quien me has vencido. Solo estoy en esto para mantener mi cargo de funcionario. Vale. En el subterráneo. Donde decían que había ruidos y demás. Vale. A ver. Lo que quiero ver es... Marvy. ¿Dónde estás, Marvy? Eh... Datos, datos, datos. Vale. Tengo 100 y 78 de ataque especial. Tampoco tengo tampoco de ataque especial, eh. Lo que pasa es que voy más por físico. Claro está. Vale, vale. A ver. Vámonos. Vámonos. Vámonos por aquí. A ver. Me voy a quedar aquí para foto. Vale. Por aquí nada. A ver. Nos vamos. Hola. Tan good picture, Alice. Barcelona is very, very store of fiesta. Ole. Me gusta mucho la cultura de Beria. Especialmente la siesta. Gran invento. A ver. Oye, si es la Sagrada Familia. A ver, espérate. Hosties. Esto es grandísimo. ¡Está acabada! Realmente la Sagrada Familia no está acabada. Y aquí sí la han acabado. Claro. Es que es Gaudí. Y el líder de gimnasio sí que Gaudí está aquí para acabarla. Por acá el cobre. Tengo que arreglar esas caudoras y llevarlas a la zanja. Vámonos. Vale. Me voy a quedar enfrente de la Sagrada Familia. Y entramos en el siguiente episodio. Y entramos en la Sagrada Familia. A ver qué es lo que tiene. Necesito tres llaves. Y ya tengo una. Así que me faltan dos. Tengo que ir a la plaza de España y a la playa. Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscribiros a mi canal. No se lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina